Pues ahorita me voy a ir a Estados Unidos unos dos meses para entrenar y me voy a Miami, es de los estados más fuertes de allá de Estados Unidos y estoy muy ansioso por ir. ¿Qué universidad es a la que te podría decir? Universidad todavía no tengo definida, quiero buscar una que sea buena, que tenga por lo menos una división 1 para tener ese balance entre los estudios y el tenis. Quiero buscar una beca para empezar y si se puede llegar a PRO, pues adelante. Ahorita me voy para entrenar, es una academia y quiero subir mi nivel. ¿A qué academia vamos? Platícanos y ¿qué programas de entrenamiento tiene esta academia? Me voy a una academia que se llama Caselli y pues tiene programas de entrenamientos, jugadores que vienen de otras partes del mundo, ellos los invitan en todo y tienen buenos jugadores por lo que he visto. El head coach se llama Carlos Caselli y es todo lo que sé. He buscado con una agencia pero no nos gustó la oferta todavía, pero vamos a seguir buscando.